... ... ¿Qué pasa David, cómo estás? Muy buenas Yo los conozco a ustedes Estas molestcan, no hay Muchas gracias por acompañarme en estos fáciles cortos y divertidos video tutoriales ¿Qué hacemos? Por y para ti David Por y para esta pedazo de comunidad de Youtube Para vosotras, para vosotros, los compañeros de FP Esos alumnos que se aplican muy bien en su asignatura de telecomunicaciones No me digas Para nuestros compañeros de trabajo, que les gustan mucho estos tutoriales Y para ti, con mucho cariño Venga, vamos Mira, aquí tenemos un problema de portero automático Tegui A cinco hilos, lo instalaron hace un par de años Y todos los telefonillos funcionan, reciben la llamada Abren la puerta, tú me escuchas desde dentro Pero yo no entro en comunicación contigo si estuviera dentro hablándome, David Claro Eso significa que aquí en el portero automático, en el interior Hay un desprendimiento de algún hilo, ¿eh? No me digas Porque si falla a nivel general Significa que desde aquí ya no va la comunicación La comunicación se consta de cuatro hilos De los cuales Uno Es La masa Otro es El altavoz, esto no sale Otro el micrófono Sí Otro es la apertura de la puerta Sí Y por último Que serían cuatro más N, David Ahora salió Sería la llamada Claro que sí Todas las llamadas están bien La apertura de la puerta abren todos Claro que sí Hay corriente David, la fuente está funcionando puesto que está el piloto aquí dándome señal Pero desde aquí, desde la placa hay un hilo que me está fallando Puede ser que falle aquí directamente en la placa Sí O puede ser que falle en el primer registro de distribución que hay en esta comunidad Ya me diga Sí, sí, sí Yo le voy a quitar, a ver si es posible quitarle la compuertilla Oh, por fin Es que la obra me lo impedía mucho, mucho Venga, vamos a quitar la placa Poco a poco Y ver directamente si aquí tenemos el problema o si es en un registro de distribución Deseando estoy Vamos a abrirlo con mucha delicadeza Porque si no, como te digo siempre, son cables muy finos de 0.25 y se pueden desprender Y si se desprenden y hay muchos colores, pues ¿qué pasa? Que ya no... Ya no sabes dónde van Ya nos complica un poquito más la instalación y la avería, pero eso es lo bonito Claro Yo ya una vez aquí, meto un poquito el destoneo y lentamente voy abriendo No lo han puesto la compuertilla, ¿sabéis? Como nosotros lo hacemos, para trabajar tranquilamente aquí Mira, esto es una compuertilla y no se la han dejado instalado y los tornillos no están Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, le pondremos los tornillos Le pondremos los tornillos perfectamente Claro que sí Aquí tenemos los comunes, fíjate Estos son los cuatro hilos comunes Este sería de color así marroncillo El amarillo con el rojo, ahí va España Y otro color que es el azul Estos son los comunes que van a toda la instalación Muy bien Y efectivamente sí están conectados aquí Con lo cual aquí no está la avería Tendremos que seguir investigando en el primer registro de telecomunicaciones Ajá Donde esté la distribución Yo ya aprovecho y le doy un apriete Y tiro uno de uno Uno a uno de ellos Mira, aquí tengo un simbolito que pone un 7 Esto lo tendremos en cuenta Por si los compañeros, David, le han señalizado Pues evidentemente porque mira Hay varias líneas con los mismos mazos de cables trenzados Muy bien Entonces lo tendremos en cuenta Venga Aquí voy a hacer un apriete Vale, de todo, de todos los hilos Ya que estoy Y nos vamos a meter a la caja de distribución A ver lo que ocurre, ¿vale? Venga, Manuel Venga Venga, te dejo, vamos Manuel, ¿dónde va? Centralización de contadores de agua y de luz Creo que aquí tiene que estar la fuente de alimentación Quiero ver ahora mismo Mira, aquí la tienes Vamos a levantar esa caja Que ahí tienen que estar las conexiones de distribución generales De los cuatro comunes Muy bien Carne, color carne Amarillo y rojo España De la bandera España Y azulito Venga Que no pensé ahora ninguna bandera de carne y España, David Vale Pues te voy a poner un poquito de flujo Venga, dale un poquito de flujo Venga Y súbete aquí conmigo a la escalera Vamos La E30, ¿eh? Hemos puesto ya algunas, ¿eh? Acuérdate de ese tutorialito que hicimos aquí en la placa Sustituyendo una placa muy parecida a esa Claro que sí De Tegui serie 7 ¿Para cuántos vaciones eran? Para 6, ¿no? Sí Pues aquí, pincha en el enlace Que ahí lo tienes Venga Aunque este es muy parecido, ¿eh? El E30 Venga, dime Primario, 9 y 10 El primario entra a la corriente Y en el 9 y 10 sale 12 voltios en alterna Con 1 emperio Muy bien Aquí están todos los hilitos, ¿eh? Mira La cajita de conexiones Vamos a abrirla Mira ¿Qué? ¿Está bien? ¿Qué? Dios santo de mi madre ¿Esto qué es, Manuel? Dios Dios santo ¿Sabes? Madre del amor hermoso David Mira los empalmitos Mira, mira Aquí hay roedores David No me puedo que veas Sí, sí, sí Mira Aquí hay roedores Esto no es ningún común Esto es un hilo de llamada Qué barbaridad Mira Quitao fuera Me cago en la Host Aquí tenemos los trabajitos, ¿eh? Han Han David Enfócame Han roído Todos los cables O casi todos los cables Un ser roedor Con el nombre De ratón curioso ¿Lo veis? Sí Y hambriento de cable Qué barbaridad ¿Cómo le gusta? De portero automático Fíjate Fíjate La sacre que ha hecho aquí Dios santo Me he encontrado las instalaciones Algunas parecidas Pero no con esta exageración De ver el estado de los cables, ¿eh? Qué barbaridad Dios santo de mi vida El caso es que las llamadas van todas O sea, que las llamadas No han sido afectadas Pero de milagro Sí De milagro David, esto tenemos que ir Uno a uno Madre mía Uno a uno Quitando todo esto Mira Si es que están a punto de romper Quitando uno a uno Pelando y saneando, ¿eh? Sí Me dejan unos minutillos Hombre, venga Aquí tengo faena Aquí tengo faena Tendré que tirar un poco de los hilos Mira, ese ya se ha soltado el rojo No quiero tocar mucho, David Voy a ir poco a poco Resolviendo Hilo a hilo Que ha comido el ratón, ¿eh? El ratón de Tegui Ratoncito Pérez Ratoncito Tegui de Pérez De Pérez Venga, malo Vuelvo poco a poco Y te enseño ya al final, ¿vale? Venga El final uno a uno Porque dentro de uno de ellos Mira, probablemente sea incluso O el amarillo o el rojo Que pueden ser los comunes Porque el carne no lo veo deteriorado El color carne no aparece ahí deteriorado Bueno, y ahí hay otro azul Uno de ellos es el que estaba deteriorado Pero, pero mira Ya son casi, casi Cuatro hilos ahí O cinco hilos que tengo que reparar A ver Venga, ahora es Mira, mira el carne Que no lo veía Ahí lo tienes tocado también A ver Voy a darle caña a esto Y luego te daré una solución Para que aquí no entren más rovedores Muy bien Vamos a ver Si quieres, Manuelito Te puedo hacer una cámara rápida, ¿vale? Manuelito Pues Bueno, si quieres, sí Venga Venga Tu mismo A acción Venga, acción Vamos primero a los comunes Este rojo es un común Porque hay conectados Fíjate, más hilos, ¿eh? Cuando hay más hilos conectados Significa que es un común Porque si solo hay entrada y salida Pues hay un hilo de llamadas Sin más, ¿eh? Este serían unos comunes Lo amarillo es otro común El carne que está aquí Será otro común Aunque no No están conectados con mucho Y habíamos dicho que el azul también, ¿verdad? El azul que no veo La ficha de conectado El empate Aquí está Este es el azul Aquí lo tiene Muy bien Vamos a comenzar aquí a conectar Pero para conectar Tenemos que ir Viendo Viendo todo este tema Voy a ir ahí Voy al rojo primero, ¿vale? Muy bien Voy al rojo Que sería este Tiro un poquito de él Lo saco Y lo mismo, bueno, es que está aquí comido Lo mismo arriba también está También comido, ¿verdad? Este no Este aquí Directamente no No quiero No me pinta nada Este cable Este directamente lo empalmaré aquí Y lo voy fusionando Los también Muy bien Vamos a ver Ahí va Lo presiono Lo pongo todo al mismo nivel Con lo delante al mismo nivel Y desde abajo Trenzando fuerte Voy Voy conectándolo, ¿eh? Muy parecido a como lo hacías antiguamente Te veo concentrado, Manuel Sí, sí, sí Como me gusta No es para menos Hay muchos cables aquí Corridos Corrompidos Claro Y comidos Por el ratoncillo de Tiro Son las cosas que nos gustan, Manuel Ahí sería Ahí sería Ya reparado uno de los oídos Voy a poner el amarillo Ahí está Que era también común, fíjate Hay cuatro cables conectados Uno, dos, tres y cuatro Y aquí tengo exactamente lo mismo Cuatro conectados, ¿eh? ¿Lo ves? Sí Pararé la cámara en cuanto Vea que algo es interesante Y esto es muy interesante, David Esto, mira Estaba ya a punto ya Del ratón de De Tegui De romper, ¿sabes? Pero todavía continuaba ahí la tensión El paso de la conductividad Por una sola vena Lo quitamos este Estaban ahí los ratoncillos Los calenticos, ¿no? Cuando unían los cablecillos, ¿verdad? Calenticos Lo que estaban aquí era Con ganas de Le estarían saliendo los dientes Estarían saliendo los dientes Estarían afirándoselos, ¿no? Y cuando le salen a los roedores los dientes ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué, Manuel? Pues que muerden todo lo que pillan ¡No me digas! Y es que la fundilla de los cables Yo no sé qué tendrá Esa química que tendrá La fundilla de plástico Se vuelve loco Pero le encanta ¡Qué barbaridad! Esto le tengo que tirar un poquito de aquí Para que me venga Un poco más Que será de este agujero Imagino Ahí va Y este Tendré que tirar también Porque Prácticamente no me llegan, ¿eh? ¿La ves? Se ha comido el ratón Bien, bien El hilo Vamos Vamos a pelar aquí Venga A pelar aquí, grande Ahí Y aquí Arriba También Estos cables son muy delicados Muy delicados Es 0,25 La sección Y con nada Puedes partirlo O sea Afínate mucho la tijera Y ser delicado Hacer el corte Muy bien Aquí lo tengo ya Este por aquí Este por aquí Y este Veremos a ver si me llega Si no me llega Ampliaré con un hilo nuevo Muy bien Este amarillo Este amarillo ¿Por dónde me viene? Me viene por aquí Parece Vamos a ver Manuel me voy a cambiar de postura Para verte mejor, ¿vale? Me parece bien Venga, Manuel Hay que seguir Vamos Vamos Le he tirado un poquillo Y me ha salido del tubo El amarillo Y ya pudo Conectarlos todos Los cuatro hilos Que salen de aquí Que salen de aquí ¿Vale? Que son comunes Muy bien, Manuel Le hago aquí una torsión Y aquí otra Venga Y ya los voy dejando conectados Luego los encintaré, ¿vale? Poco a poco Bueno Vamos allá Con este azul Con este azul Con este azul A ver Que deterioro tiene Y de punto a punto ¿Dónde está? ¿Dónde está de punto a punto Deteriorado? Este sería el azul aquí Ese no está deteriorado O sea que De aquí a aquí Lo podría cortar Y volver Y volver a A recuperarlo, ¿eh? Ahí Claro Cortaría aquí, por ejemplo Y cortaría aquí Ahí va Poco a poco, ¿eh? ¿Vale? Esto poco a poco Porque son muchos Muchos hilos Y muchos colores Y claro Unos son de llamada Y otros son comunes Claro Y como cambie Uno de llamada Por un común Ya se lo han liado también Otra vez Y tienes que volver a empezar Claro Aquí lo unes En la base Y aprietas Y te vas quitando Uno a uno ¿Te parece? Sí Pues voy a seguir Con el proceso, David Y si encuentro Alguna peculiaridad O algo interesante Te digo que empezamos A grabar otra vez, ¿vale? Venga Que tengo aquí trabajo Venga, va Tengo aquí trabajo Mira, ya he hecho Todas las conexiones Me falta alguno Me falta este blanco Que me tiene un poquillo Mosca Porque no sé De dónde Ha soltado Le he tirado Y ha soltado El hilo entero Ha hecho clic Pero ahora Ya haré dónde Y quiero enseñarte Una vez que has hecho La conexión Y has trenzado Desde abajo Cómo tienes que Echar la cinta Esta cinta Es de 3M En blanco Y mira Cómo yo Lo encinto Le pego Una pie de fuerte Conforme voy Y voy apretando Con estos dos dedos ¿Vale? Para que se quede La conexión ya fija Y aparte Le pego un apriete Ahí ya Eso no se soltará En la vida Muy bien Voy a seguir con las demás ¿Eh? A ver Y le voy a buscar Una espuma De poliuretano Para evitar Que el ratón El ratón entre ya Más a esta caja Voy a aislar Toda la parte trasera Para que sea Porque mira A ver Entra toda la mano Y por aquí se colarán Como sea Escalando Por aquí Por esta manta De pica pica Ahora nosotros Vamos a intentar Tapar eso Y aparte de eso Comprar veneno Exactamente Hay que comprar veneno Para evitar que Las ratas vuelvan A venir aquí ¿Eh María? Sí Y ahora ¿Cómo nos entran A los cuartos Estando aquí? Yo me muero Con una rata ¿Cómo? Yo me muero Y no tanto También Me da un asco Irgen pura Asco Obvio Con una lagartija Casi me matan Mi vecina No hombre Si son animales De la naturaleza Gracias a las ratas Y a los animales Estamos nosotros aquí ¿Eh? O sea Hay que tenerle respeto Pero nunca No, no, no Nunca miedo ¿Por qué? Un miedo No sé No, hombre Un miedo Y un asco Bueno O sea Que las ratas Nos han estado dejando Incomunicados Exactamente Nos han estado dejando Tontos Esa ha sido la avería Fundamentalmente Ha afectado solamente A un cable Pero aquí había Deteriorados Por lo menos Diez cables Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho 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 en palmitos Llevo Que barbaridad Ocho en palmitos Y si no les pregunto Ustedes se quedan calladitos No me avisan ¿Cómo? Si no les pregunto Digo Se quedan calladitos Y no me avisan ¿Cómo me voy a quedar yo callado? Si yo soy un tío muy Muy hablador Y yo también Muy comunicador Yo por eso les pregunto Y estaban calladitos Estamos callados Porque estábamos aquí Presenciando El show de De Benny Hill El show de Las ratas El show de Madre Yo me muero por una ratita No, hombre Alía no Me pego unos gritos Unos chillidos Madre santa ¿Qué va, hombre? No le digo que yo no sé nadar Si estuviera por aquí Le he pegado un saludo A una ratita Y se asomó Una lagartita Así ¿Alguna por ahí? Ahí, a ver Cuidado Ahí va Bueno, ahí voy a Buscar este hilo Muy bien Y preocupado Que no sé dónde va Si es blanco Se supone que tenía que estar Agarrado un blanco Agarrado un blanco Vamos a ver Venga Vamos, Manuel Vamos aquí Este hilo Es un hilo En vacío Libre Por si hay algún Problemilla de cables Muy bien He respirado ya, David Porque no está conectado A ningún sitio Es un hilo Simplemente estaba mordido Pero porque estaba suelto Y muerto ahí Yo lo voy a cortar Ahí en la En la mordedura Y le vamos aquí A hacer un nudillo Para el futuro Si se puede usar Se usará, ¿vale? Muy bien Tengo ya todo Pero ahora David, ¿tú sabes Por qué ha pasado esto? Entre otras cosas Porque hay aquí Un hueco enorme En la obra Que no se ha sellado Y aparte Los cables Mira Entro yo en la mano Y aparte los cables Pues son Los trenzadillos Estos que antiguamente Se vendían Que no eran Ni mucho menos Manguerilla con hilos Con ocho Con seis hilos O con los hilos Que necesitases Sino Simplemente Eran hilos trenzados Que tú los metías Y ya está No tienen ninguna protección Esto si en su inicio Se hubiera hecho Con sus manguerillas Hubieran puesto Todos los empalmes En línea Si bien Pues claro Las ratas Al morder la manguera Igual se canse Y nos siguen mordiendo Pero los hilos Estos sueltos Son muy apetecibles Para los roedores Y ya en alguna ocasión Me he encontrado Una avería Esto ya lo vamos a hacer Antirroedores Mira En la misma En la misma Aquí en la misma centralización Os he echado un vistazo Y digo A ver qué materiales Nos pueden valer Para cerrar esto Y echarle la espuma De polioletano Y ya hemos encontrado Esta chapilla Lo he cortado aquí Para darle este paso Y lo voy a meter Lo voy a meter por aquí Por la parte trasera Muy bien Manuel Y por eso Cuando tú vayas a algún sitio Tienes que ver Qué materiales tienes disponibles A tu alcance ¿Vale? Y más cuando te has desplazado A un sitio lejano Y mira que curioso Que con esta chapilla Vamos a poder solucionar El tema de la De la caja Hacerla completamente Antivandálica Pues claro Manuel Venga Voy a ponerla aquí Mira ya sale por aquí La cajita La chapa Quiero sacarla por acá Ahí va Mira Mira Ahí se ve Ya se ve Mira que bien Ha sujetado Estuvo ¿Lo ven? Ahí está ¿Lo ven? Ahora Con una mano Yo así apretando ¿Sabes? Así apretando Y con otra Echándole la espuma Vamos a sellar Toda la entrada Que ahora se nos abre ¿Vale? Con la espuma Muy bien Venga Incluso Ya ahí se ha cerrado Bastante bien Apretándole Ya podíamos poner Ahí la espuma Pero vamos a hacerlo bien ¿Vale? Venga Mira una espuma Poliuretano Que la puedas comprar En cualquier sitio Y aquí ya cojo yo Le pego una vueltacilla David ¿Tú has usado esto alguna vez? Pues no No ¿Verdad? Pues esto es tan sencillo Como Venearlo bien Agitarlo bien Y ahora Aplicar ¿Quieres aplicarlo tú Con una mano O lo aplico yo Con la izquierda ¿Ves qué tal? Pues tú mismo Y a la vez aprieto Ahí Y vamos a ver Esto si sale Voy a apretar ahí Oh También Que maravilla Natita montada Natita montada Exactamente ¿Cómo te gusta? Sí Manuel No tengo fuerza Con el índice Y con esta postura ¿Te doy un poquito? Sí La tienes que dar Tú y escabez Yo te aprieto Venga Espérate Aquí No, no, no Apunta ahí abajo ¿Aquí? Ahí Fíjale Venga Tira No, no sale Jeska Así, así David Muy bien Ahora para abajo Para abajo Vete rellenando para abajo No, pero no 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 apoye Déjamelo ya Ahí Perfecto Perfecto Ahí Quieto, quieto 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 Ahora lo voy a usar yo Desde aquí ¿Vale? Con más comodidad Vale Vamos a echarle aquí Esto es que Vamos a moverlo más Ahora Ahora es cuando se aplica bien Mira, mira Mira, mira Cómo sale eso ¿Eh? Cómo sale eso Cómo se va Acoplando ¿Eh? A la vidilla Pero ahora Dejamos los cables Sin pillar ¿Eh? Y ahora por aquí Mira cómo sale ya La nubecita Sí Ahí va Otro poquito Ahí ¿Qué te lo dices? Perfecto Bueno, eh Vamos a dejar que tire Voy a ahora Aprovecharme Y a limpiar Los Los que están en seco Para que no se quede Ninguno pillado Muy bien Por ahí ya nos entra Vamos Ni una arañilla ¿Eh? Vamos a darle aquí Un poquito más También La esquina Ahí Dios, qué bonito ¿Eh? Sí Bueno Parece que han salido Ahí nubes Perfecto Venga Vamos que seque Y cortamos ¿Eh? Venga Estupendo Cortamos ahí Un poquito la espuma Muy bien Seguimos Vamos Vamos Ahora aprovecho Y quito todos los hilillos Para que no se queden fijos Con la espuma Muy bien Bueno Como se puedan Volver a meter cables Y todo Estupendo Y se queden todos bien Bien definidos Y no que luego tire Y puedes Arrancarlo La espuma se queda duro Duro Claro Le voy a aplicar también Un poquito Para meterla ahora para adentro Y quitando el sobrante Con una especie de cartón O algo Ya me buscaré algo por aquí Muy bien Y por aquí hay de todo Pues te dejo currando Vamos Venga Voy a coger un poquito de Mira Con la misma chapilla esta A ver si Si con esta puedo Me voy a cortar un cachillo Y me voy a hacer una espátula David Muy bien Una espatulilla Así pequeñilla Venga Aquí va Esta es la chapa que he cortado antes Así Ahí va Y ahora por aquí Con este cacho Yo creo que me sobra Visto David Que tamita Que tamita Es más bonito Pues si Con las instalaciones Que bonito Venga Esto va creciendo ¿Sabes David? Ahí va la chapa Esto va creciendo Si Poco a poco Esto es el sobrante Otra vez Fuera Necesito una bolsilla Para ir tirando el sobrante Mira Ahí hay un cachillo de bolsa Ahí va Ahí va Bien La misma bolsa De donde venía La espumilla Venga Te digo que le des Esos toquecillos finos ¿No? Me encanta Venga Manuel Estos trabajos de manualidades Me encantan Desde luego Esta puerta Esta caja Antivandálica La voy a patentar Con la del Rayo La E Tiene una chapa trasera Espuma de poliuretano Y otra chapa delantera David Voy a cerrar Voy a cerrar Que tengo muy poca batería Y estoy deseando probar En la placa exterior Venga Mira que guapo se ha quedado Ya aquí es imposible Que entre nada Y más cuando seque del todo ¿Vale? Venga Manuel Voy a cerrar Y salimos fuera Vamos por cierto Vamos Venga Mi punto de comparación A como se veían los cables Y mira que canaletilla le he puesto ¿Eh David? Que barbaridad Eso ya está sellado Con pletinas metálicas Espuma Y otra vez pletina Para que no se queden pegados los cables ¿No? Y esa canaletilla Pues para que no se vean Que estaban mufeados ahí los cables Claro Además si la La rata sube por aquí arriba Que ya no lo creo Escalando Pues ya no se los come Tampoco Claro que no Vente fuera Que te diga unos temitas Venga Que quiero probar el portero fuera ¿Vale? Hay muchos chavalillos ahí Jugando al balón A ver si luego se animan Y dicen conmigo Alguna cosilla ¿Vale? La palabra mágica Vámonos Venga Las misagras puestas David Voy a cerrar ya Y voy a probar ¿Vale? Muy bien Deseando ya Ves como Hemos solucionado Los 6 o 7 o 8 O 10 Embalme Ya no sé cuánto Fácil ¿Eh? Que metan la tapa Con delicadeza Que no pillen ningún cable Muy bien Lo apartas Lo metes Venga Y lentamente ¿Vale, David? Acabando Y ahora ya Poco a poco Hasta posicionarlo En su punto ¿Has visto ya Los dos anillos Que le he metido? Sí, señor Ahí está En su sitio Aprieto Y probamos ya ¿Vale? Venga, vamos a ver Estamos en qué piso María Váyase al bajo B Por favor Sí Mira Es que en mi rellano ¿Sabes? Sí Se le pone la perilla Sí Porque se siente la luz Sí Pero por lo visto Hace como un Que no da luz Solo te digo Porque me lo miren En un momentillo Ahora cuando terminamos Ahora lo vemos ¿Vale? Gracias Bajo B ¿Vale? Ahora le llamo María Un segundillo Que apriete esto Ahí 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 Íteme despacio Que tengo prisa Vámonos Ahí 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 alinea ¿Has visto qué portero Más bajo está? Está porque precisamente Aquí hay Personas que son Tienen pequeña discapacidad Y lo han puesto muy bajito Cerramos aquí A ver Y llamamos Bajo B Ahora aprieto arriba Venga María ¿Qué tal me oyes? Pues me alegro que me oigas Me 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 puedes abrir Voy a cerrar la puerta Vale Un segundo Vale, vale Ahí va A ver Ábreme cuando pueda Ya está Ahí va Ya está abierto Muy bien Muchas gracias María Ya Venga Hasta luego Gracias Voy a apretar aquí Aquí Y aquí Apretamos Ya Aquí apretamos Ya Abajo y arriba Para que se quede bien firme Muy bien ¿Vale? A media vuelta Esto es media vuelta Solo Venga Ahí y ahí Ya lo tenemos Vamos a probar todos los porteros Sí Para que no se haya Soltado ningún hilo De 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 llamada Es importante eso Muy buena Soy Manuel El técnico Se oye bien ¿Se oye bien? ¿Verdad? ¿Me escuchas? Puede colgar Puede colgar Sí le escucho De sobra le escucho Estoy probando con todo Ya puede colgar Gracias Soy el técnico Soy Manuel Gracias Ya puede colgar Estoy probando los porteros Vale Gracias Gracias por todo Nada Gracias a ti siempre Adiós 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 Puedes colgar Gracias Perfecto David Ya lo tenemos solucionado Venga ¿Ha visto que venía? Ya se oye Se llama Como antes se llamaba Se abre la puerta Y vaya temitas con la rata Desde luego Una cosa impresionante Pues una vez más Muchas gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo video tutorial Un abrazo Y sabes lo que tienes que hacer ¿Qué es Manuel? Aquí hay granada ¿Qué? Llama Comprueba todos los porteros Venga Vete a la caja de distribución Sí A ver si hay algunos cablecitos roídos por la rata Vaya ratita hay ahí Sellalo bien con doble caja antivandálica Con doble pletina Vuelve a conectarlo Haz la prueba Sí Y que todo esté funcionando ¿Vale? Venga Pues emocionado Motivado Para seguir aquí un día más Con vosotros Que se oiga y vive todo el mundo Sí En todo YouTube Saben lo que tienes que hacer ¿No? ¿Qué Manuel? ¡Vamos todos chicos! ¡Vamos! ¡Quiero pensar en YouTube! ¡Quiero pensar en YouTube!